Y llegó, eso, el polvorete Y dice así Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo El gallo sube, echa su polvorete Raca tapuchiching y se sacude Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo El gallo sube, echa su polvorete Raca tapuchiching y se sacude Ya verás paloma que no hay gavilán Ya verás paloma que no hay gavilán Ya verás paloma que no hay gavilán Que a ti te comas Eso Y todo el mundo como el gallo Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo El gallo sube, echa su polvorete Raca tapuchiching y se sacude Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo El gallo sube, echa su polvorete Raca tapuchiching y se sacude Ya verás paloma que no hay gavilán Ya verás paloma que no hay gavilán Que a ti te comas Ya verás paloma que no hay gavilán Ya verás paloma que no hay gavilán Ya verás paloma que no hay gavilán Que no hay gavilán, ya verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te comas. Y dice, ya verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te comas. No hay fuerte polvorete mi niño.